Es el único hospital en la Argentina que tiene un equipo multidisciplinario para tratar la enfermedad y creo, por lo que estamos viendo, que también debe ser uno de los pocos en América Latina, dado la enorme cantidad de consultas del extranjero que tenemos. Con una sola cirugía, la gran parte de los pacientes puede seguir su vida y mejorar su calidad de vida. Potenciamos el talento.